Lo que hay que me dice es una visión No importa en el camino, tantas veces te ha herido Vuelve y sale y te hace sentir amada Lo alemás a tu mar y de repente un desgraciado Te lo abandona, no necesito que esté así Uso para divertir, pero no quiero contigo No estás sola, no necesito que esté así Que tú sos te hará, lo que aún estás en mi vida Siendo que se guarde, me hace que me hice la herida Una llave, una llave, una llave, una llave Y el cielo no lo abandona, no necesito que esté así Y el cielo no lo abandona, no necesito que esté así No quiero contigo, no necesito que esté así Y el cielo no lo abandona, no necesito que esté así Y el cielo no lo abandona, no necesito que esté así Te quiero contigo, no necesito que esté así No soy aquel idiota, no me quiero Ya sé que me voy a limpar Dejas saber que no me importa si me distraigo Siempre, si no te dejo ¿Cuándo me vas a atraparte y hacerle bien? Tiras la piedra, escondes la mano Siempre te haces la victimada Siempre, si no te dejo ¡Gracias! 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 ¿Qué culpa tengo que hacer de enamorarme de ti? De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez piensas que estoy De contigo quizás sí Es el río de tus ojos, mami Lo que me puede asumir Por mis llamadas de mal Cuidado con el sol Por mil palabras desesperadas ¿Piensas quién soy yo? De mi cuerpo será mí Con el sol de la moneta Si por todo lo sufrí De mi cuerpo será mí De mi vida, mi vida 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 ¿Piensas por todo lo sufrí? Ya sentí que olvidar el amor que querímos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy por mí Me decías que me amabas, pero mi espalda tú me llego a la vez Por eso es que nuestro amor va a cruzar Tal vez no sabes cuánto te amé, no siempre te amé Y aunque tú no cambias el amor, no hay que asustar Tus labios me decían de amar Y tus ojos me abrigan, no hay que asustar Por eso es que no hay una mujer, no hay que asustar No hay que asustarme, no siempre adoraré No hay que asustarme, no hay que asustarme No hay que asustarme, no hay que asustarme No hay que asustarme, no hay que asustarme No hay que asustarme, no hay que asustarme